Este tema que se llama, el 7, dice Y esta es, la mejor de todas Que misterio, que misterio que tendra Que tendra el numero 7 Que misterio, que misterio que tendra Que tendra el numero 7 Que sera, que sera, que sera Que misterio y nadie sabe la verdad Que sera, que sera, que sera Que misterio y nadie sabe la verdad 7 son los pecados capitales 7 son los días en la semana 7 son colores del arco iris 7 son las dos hace mi guitarra Que sera, que sera, que sera Que misterio y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que Cristina sabe la verdad Que misterio, que misterio, papá Dios Le pusiste al número siete Que misterio, que misterio, papá Dios Le pusiste al número siete ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será tu oro, la buena suerte ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será tu oro, la buena suerte Siete son, la maravilla del mundo, siete son Los padres del universo, siete son Las mujeres de tu mardonio, siete son Las mujeres para uno ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que investigue y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que investigue y nadie sabe la verdad Oye, y me mataron los siete pulmones del chato Siete son, los pecados capitales, siete son Los días de la semana, siete son Colores del arco iris, siete son Las notas de mi guitarra, siete son Las maravillas del mundo, siete son Los padres del universo, siete son Las chicas de tu mardonio, siete son Las mujeres para uno, siete son Las parejas de Noé, siete son Señal del apocalipsis, siete son Las tiras que tiende el gato, siete son La pava el tremor Y ahora sí Suéltalo, chato Como tú sabes, como tú sabes, chato ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!